Yo sí rescato, digo, más allá de que el rival sea un rival muy débil, que Guadalajara se haya sabido reponer después de un 4-0 hace tres días, ir de visita y ganar, como sea que tiene su mérito, creo que hay que dárselo, pero también me parece que en Chivas no es para aventar cuentes. Con un día de descanso menos, ¿no? Le ganaron aquí de estar. El discurso tribunero, un día de descanso menos. Pero los que hoy están en la punta, que son Tigres, que es América, también le ganan a estos equipos. Y a lo mejor le pueden ganar por 1-0, como sea. Hay que ganarles tus equipos. Pero entre ellos no se ganan, ¿eh? A lo que voy es que Chivas no le ha competido a los dos máximos candidatos al título. Pero los títulos no los ganas de esa manera, Santillanes. Hay que ganar como lo hizo, por ejemplo, Guadalajara y en la liguilla. Ah, espérame, ya porque le ganó el Querétaro, ya otra vez es candidato al título. Es que es candidato, Pedro. Está metido, quieras o no. A ver, Pedro, no es a gusto. Candidato al título. Pedro, a ver, mira, a ver, antes de escuchar a Pauno y nada más dime. Son tus puntos de vista. Esto no es a gusto, Pedro. La tabla general dice que hoy Guadalajara está dentro de los cinco primeros lugares. Pero lo numérico. Por ende, es candidato al título. Entonces, se nota que no viste el partido. Niño, pero... No, lo vi el partido. Pero habla desde lo numérico. Jugó mal. El torneo creo que ha sido muy malo, ha sido muy atípico de lo numérico. Dime de esos cinco, ¿solo dos van a ser candidatos al título, Tigres y América? Es que yo creo que futbolísticamente... Son los grandes candidatos. Es que futbolísticamente esos dos están muy por encima del resto. Por eso. Yo te aseguro que si hoy... Pero tú podrías hoy firmar que solo esos dos van a ser campeones o... Niño, Chivas, no porque estén en los primeros lugares son candidatos. No veas que el San Luis, que también está en los primeros lugares, también es candidato al título. No, no, no. Por Dios, o sea, hay que ver cómo están jugando los equipos. Y esa irregularidad que te meta...